Oficial, nuevo fichaje del Madrid. Mbappé vuelve a meter en problemas al Madrid. ¿Lukaku al Barça? Gambeteros, Neymar Jr. preocupó el día de ayer cuando se anunció su lesión en los entrenamientos. A pesar de eso salió a jugar tocado, pero sin importar su lesión y el dolor, tuvo un tremendo partidazo. El jugador marcó doblete con dos goles de penalti contra Corea, pero no fue solo el penal. El jugador estuvo fino, con su selección mostró el nivel que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores del mundo. Y eso que no estaba al 100. La canarinha fue superior a los rivales, con Neymar como líder supremo en la cancha. El equipo salió inspirado con gol de Richarlison al minuto 7. Los dos de penal de Neymar al 42 y 15 minutos después al 57. Hasta Coutinho anotó. Al minuto 80 el ex Barcelona se consagró con un tanto y Gabriel Jesús metió al 92. 5-1 terminó el partido. Gambeteros, no olviden que nos estamos preparando con todo para la temporada 22-23. Una temporada donde vamos a luchar por lo más alto junto a todos ustedes. En esta temporada queremos conocerlos más y estar más en contacto con todos ustedes. Hoy queremos saber de dónde nos ven y cuál es su equipo favorito. No olviden decirnos eso en los comentarios. En Barcelona se vienen grandes fichajes, se vienen grandes ingresos, pero la verdad es que el equipo ha hecho milagros para no hundirse por las pésimas decisiones de la cúpula de Bartomeu. Por lo que se tienen que seguir tomando decisiones complicadas y ahora hay una que tendrá que tomar una decisión que le pegará a casi toda la plantilla. Los jugadores culés recibirán un descuento del 50% en sus salarios. Todos a excepción de los recién renovados y los que llegaron el pasado mercado de invierno al club. Ansu, Pedri y Araujo serían de los primeros en salvarse de esta medida. Los capitanes ya perciben solo el 50% del salario, por lo que ya no se les rebajaría más. Esto para poder incorporar a todos los jugadores que Xavi quiere. Vámonos directo a nuestra sección de fichajes y arranquemos con que el Newcastle ha dado su primer golpe de autoridad. El equipo ha cerrado un fichajazo tremendo. Los dueños del equipo quieren que el nombre del Newcastle suene en todo el mundo. Y ahora lo primero que han hecho es ganarle un fichaje al Borussia Dortmund. Una operación de 30 millones de euros por Hugo Equitique del Reims, quien firma por 5 años con el Newcastle. Así que le comieron el mandado al Dortmund que llevaba negociando con el jugador desde enero. Hugo es un delantero que con apenas 19 años de edad despachó 11 goles en la temporada dentro de la liga francesa. Mientras tanto, Mbappé está también metiendo sus dedos en el mercado de fichajes. Y estaría listo para darle un nuevo golpe al Madrid. Un golpe definitivo para noquear a los merengues después de su rechazo a vestir de blanco. Kylian, de acuerdo a Mundo Deportivo, estaría trabajando para quitarle a los merengues al jugador que más quieren, Aurelien Chouameni. Este ha recibido ofertas de arriba de 100 millones por parte de los merengues. Pero ahora en la concentración de Francia se le ve a Aure bastante cercano a Kylian. Y aseguran que Mbappé está trabajando para que el delantero diga no al Madrid y sí al PSG. El de Mónaco sueña con el Madrid, pero el del PSG quiere que la historia se repita. Y hablando de fichajes y el Real Madrid, los merengues ya hicieron oficial su primer fichaje. Antonio Rudiger es oficialmente jugador del Madrid. El central germano firma por las próximas cuatro temporadas con el conjunto blanco. Esto fue anunciado oficialmente por el equipo merengue con un comunicado en el que anuncian que su presentación será el 20 de junio en la ciudad Real Madrid. Vamos con nuestra sección de humo que hace rato no traíamos por aquí, pero hoy era necesaria. En medios españoles ya está comenzando a sonar el nombre de Romelu Lukaku al Barcelona. Según esta información, Xavi quiere un 9 de altísimo nivel y es Romelu quien le convence. Además, el hecho de que sea cinco años menor que el polaco le haría, según esta información, que fuera el preferido para reforzar la delantera. Gambeteros, la verdad es que esta noticia se ve bastante llena de humo. Para que esto suceda, Lewandowski tendría que dejar de ser prioridad y el propio jugador ya está forzando su salida del Bayern. En segunda, el Inter kira Romelu. El equipo nero azzurro ya se habría reunido con agente y con el abogado del belga para poder hacerle retornar a la Serie A. Está bien que Lukaku quiera salir del Chelsea, pero el Chelsea sigue queriendo recuperar una buena cantidad de la inversión que hicieron en el belga. Y el sueldo del muchacho no es tampoco nada bajo. Sueldito de 11 millones de euros al año y una cifra alrededor de los 80 millones es la que pedirían desde Londres. Números que lucen muy alejados de la realidad que se está viviendo en Barcelona. Además, Romelu prefiere al Inter. Lo ha dejado claro, por lo que se ve complicado que esta noticia se haga realidad. ¿Qué otra opción les gustaría para la delantera del Barça? Por último, aún dentro de esta sección está lo de Mason Mount All United. The Sun ha reportado el interés de Ten Hag por el delantero inglés del Chelsea. Pero antes de que todos se compren esto como uno de los posibles bombazos de verano, hay que recordar que ya se oficializó la compra del Chelsea y luce poco probable que la nueva administración quiera dejar salir a uno de los hombres clave del futuro azul. Con 23 años, Mount es un declarado fanático del Chelsea. Tiene toda la confianza de Tuchel y luce complicadísimo que pudiera llegar al United para no jugar la Champions League.